saludos a todos y a todas bienvenidos a un dale 10 a tu salud pero en este caso vamos a estar dándole 10 a tu alimentación en esta navidad es por eso que hoy nos acompaña la licenciada sandra ortiz a que le vamos a dar la bienvenida saludos licenciada cómo está muy bien gracias y muchas felicidades en esta navidad que bueno licenciada que está con nosotros y reconocemos que comenzó la época navideña se habla de que se aumenta ciertas libritas y también se habla de que no es una época para bajar de peso sino para mantenerse en ese peso pues que aumentarlo así que hoy vamos a dar 10 recomendaciones para que pues porque parte de nuestra cultura es que comemos muchas hacemos unas combinaciones pues la de alimentos que no necesariamente sean no quiero decir que no sean las correctas sino que no son las ideales por decirlo así así un placa que sean más balanceada excelente bueno vamos a ir entonces a la primera recomendación licenciada y es que veo que nos indica que alterne los alimentos ricos en carbohidratos y también pues nos presenta aquí una tabla con unas porciones particulares si mira uno de los elementos que hay que considerar en la comida de navidad es que el contenido de carbohidratos es bien alto por la naturaleza de los alimentos pasteles arroz con gandules ensalada de papas ensalada de codito si se les ocurre el pancito pues también va a estar el pan por ahí así que tenemos que ser más cuidadoso la ventaja es que siempre la comida de navidad va a ser la misma así que vamos a tener oportunidad de probar de todo lo que pasa es que no es de todo en todo momento y ahí viene la clave pueden utilizar como referencia que cada comida de navidad no debe tener más de 600 a 700 calorías y ahí viene el que yo les coloco una tabla donde le dice las calorías que tiene cada alimento porque aunque más adelante vamos a ver unos ejemplos de combos que yo preparé usted puede hacer su propio combo dependiendo de las necesidades que ustedes tengan pero para que tengas una idea una taza de arroz con gandules tiene 209 calorías y un pastel va a estar dentro de los 300 así que si uno se come un pastel completo con el arroz con gandules ya ahí prácticamente está cerca de las 600 calorías y no te quedan más alternativas así que yo lo que quiero es que aprendan a balancear esos carbohidratos porque quizás puedes tener más de una alternativa de carbohidratos por comida pero con una porción más pequeña entonces cuando ya tenemos aquí nos habló sobre los carbohidratos pero también dentro de ese plato existe lo que es la proteína así que siempre ese carbohidrato debe estar acompañado por una proteína que será nuestra segunda recomendación correcto siempre debemos acompañar la proteína porque si estamos controlando la cantidad de carbohidratos necesitamos otro elemento que nos dé saciedad las proteínas son las que dan más saciedad y siempre me gusta recordarles que también es también son las que nos ayudan a quemar más calorías nos activan un poco más el metabolismo así que tradicionalmente pues está en la carne de cerdo ya sea en el lechón a la varita o el pernil que sea asado tratar de evitar el cuerito y si lo va a probar pues un pedacito pero que no sea el protagonista o hay muchas personas que han optado por el pavo también el asado lo que llaman el pavo chón que es el pavo con el aderezo del saborcito del lechón y hay importante que sea sin la piel pero si siempre pueden acompañar proteína gente que me comenta pero el pastel tiene proteína sí pero no es tanta como para que usted se sienta satisfecho y para balancear el carbohidrato del pastel nos menciona aquí que en cada una de los de las alternativas indican tres onzas yo estoy en una festividad más o menos como yo puedo medir esas tres onzas para entonces comer la cantidad de proteína adecuada si mira una mujer lo dice en base a tres porque si tienes tres un hombre debe estar como en seis pues sencillamente duplicar esa cantidad de calorías verdad por ejemplo tres onzas de pavo son 135 pues seis onzas estamos en las 270 pues ya ahí puedes ver que tienes que balancear el carbohidrato verdad entre el pastel o me como el arroz con ándule solo o me como el pastel solo o media y media para mantenerme dentro del número pero puede usar como referencia la mano puede usar si es cortes tipo filete es la mano completa si son cortes más gruesos es la palma de la mano excelente bueno pero tenemos el pastel tenemos el arroz tenemos la proteína pero siempre detrás de ese almuerzo o de esa cena se incluyen los famosos gustitos y ahí es que viene el flan de coco el flan de vainilla el arroz con dulce el tembleque que nos puede hablar de esta tercera recomendación que dice aquí planifique los gustitos dulces correcto si ya de antemano usted sabe que en ese y dijiste bien hay momentos donde en un mismo día tanto el almuerzo como la cena es comida de navidad tradicionalmente un 24 un 25 un 31 un primero así que usted tiene que considerar en qué momento usted se quiere dar ese gustito dulce y contemplarlo dentro del plato digamos si me voy a querer comer el postre pues entonces vamos a dar algo medio pastelito medio pastel o media porción de arroz con ándule para dejar espacio para las para las calorías de ese postre y si el postre es arroz con dulce pues trate de no combinarlo con arroz con gandule porque va a tener doble porción de arroz en esa misma comida y una de ellas un azúcar y las pasitas o sea que es como que usted aprenda a integrar ese postre dentro de esa alimentación y les puse los postres una verdad los más comunes con las calorías y la cantidad de grasa porque así también usted puede hacer mejores selección y ahí en los postres con lo que el coquito porque el coquito es dulce es alto en grasa hay que ser cuidadoso porque 4 onzas de coquito tiene 250 calorías aproximadamente con 8 gramos de grasa así que el coquito es como como un gustito no es para tomar coquito como la bebida con la comida ahorita habló sobre la sobre los famosos bombos y es que aquí vamos para la cuarta recomendación que sería el control de las porciones sé que mencionó y se presentó una variedad de alimentos que podemos consumir en la época navideña pero entonces cómo podemos combinarlo pues mira eso nos va a ayudar con lo que es el control de porciones ya hemos hablado en el pasado de mi plato de cómo balancear ese plato así que yo preparé aquí tienen si van a tener siete combos donde si te fijas tienes o me como la taza de arroz con gandules con la proteína siempre si necesita un poquito más pues mejor añade un poco más de la proteína y no otro carbohidrato o es el pastel ya sea de masa o de yuca con la proteína o si quiero combinar ambos pues medio pastel con media taza de del arroz con gandules o si medio pastel con media taza de ensalada de papas siempre tomando en cuenta en la mayonesa me gusta recomendar que la mayonesa se añada al final o cada persona individual por el tema de la contaminación al dejar estos alimentos a temperatura de ambiente o si usted sabe de antemano que se quiere comer el postre pues hace solamente medio pastel para poder tener la proteína y el postre hoy que está buscando un poco menos de carbohidratos pues usa la proteína y el postre en alguna de las alimentaciones usted lo puede adaptar a su necesidad pero si con conciencia que no pueden estar todos los alimentos en todas las comidas porque hay entonces donde viene el arrepentimiento en enero de algo que pudo haber controlado con sencillamente ser más balanceado en las porciones reconocemos que pues que en esta época festiva obviamente obviamente en estos días particulares pues no hay trabajo uno se amanece un poco el día antes se levanta un poco más tarde entonces viene aquí la situación del desayuno y las meriendas así que el horario se trastoca y como recomendación número 5 nos trae sobre el desayuno el desayuno y meriendas livianas en proteínas si más bien es correcto lo que mencionas y pues quiero que sepan que se van a amanecer pero viendo películas de navidad o en la casa verdad porque con el tema del cob y tenemos que ser muy cuidadosos y seguir las reglas pero si usted se levanta más tarde pues lo que quiero decir aquí es que no omita todas las comidas y espere hasta que vaya a ser su almuerzo de navidad porque va a llegar con hambre acumulado entonces usted puede hacer un desayuno liviano que esté un poco más enfocado en proteínas y les estoy dando algunos ejemplos de desayunos por ejemplo ese es el día de ustedes hacer pancakes french toast ponerse creativo con el desayuno porque durante el día van a ver comidas de alto consumo calórico así que usted puede hacer una rebanada de pan con jamón y queso o con huevo y queso un revoltillo con vegetales y una tostada o sea es el más enfocado en proteína y menos en carbohidratos y si hay tiempo para una merienda antes de esa alimentación hacerla para que no vaya con hambre acumulada ese momento de consumo y enfocada más en proteína a lo mejor son las almendras o maní o palitos de queso pero que no haga frutas galletas carbohidratos porque va a necesitar esos carbohidratos en las próximas alimentaciones bueno licenciada sabemos que estamos en una época donde pues por decirlo así se come mucho este y por eso es que estamos aquí educando y trayendo información para que puedan tomar decisiones informadas sobre los alimentos que van a estar consumiendo en estos días festivos sin embargo veo la recomendación número 6 y nos indica pare de comer cuando no sienta hambre y es que entonces tenemos la parte del hambre real pero también tenemos el hambre emocional correcto puede suceder que usted no tiene hambre real que su cuerpo no lo necesita pero vio un postre o vio algo en la nevera que le llamó la atención y lo va a consumir tenemos que estar conscientes que el hambre aparece poco a poco lo que es emocional es de momento es un impulso y cuando es hambre real uno debe parar de comer cuando ya no siente hambre hay personas que paran de comer cuando están llenas cuando ya sienten la incomodidad de que no puedo comer más y ese es el momento donde el nivel de azúcar en la sangre va a estar alto por más tiempo porque está consumiendo más energía de la que su cuerpo puede utilizar en las próximas dos a tres horas que en ese caso este iríamos entonces ahora a un punto número 7 que ya comparando lo que es el hambre real y el hambre y el hambre emocional también tenemos que traer aquellas personas que tienen algún diagnóstico y que el hecho de alimentarse bien pues va a provocar a que cuide su salud nos podría hablar un poco más sobre este séptima recomendación si que se trata de considerar cuando va a seleccionar alimentos que cambios tiene que hacer para cuidar su salud en personas con hipertensión pues importante el control del sodio ya sea de la sal que se añade después que el alimento está preparado y él y la que se utiliza al momento de cocinar también el contenido de sodio que puedan tener los ingredientes que se están utilizando preferir más hierbas especias y alimentos que sean frescos o congelados y no enlatados personas con diabetes hipoglucemia necesitan reducir el consumo de azúcar y ya hay diferentes alternativas de sustitutos de azúcar en el mercado que usted puede cocinar hornear hacer caramelo sin necesidad de añadir exceso de azúcar así que póngase creativo y regálele a su familia un postre con menos contenido de azúcar y si tiene que bajar su colesterol o tiene una condición cardíaca pues el contenido de grasas saturadas y colesterol también hay que considerarlo y para eso hemos hablado de mirar ese numerito de total fat en los ingredientes que sea 5 gramos o menos y no más de 2 gramos de grasas saturadas y ahora viene el número 8 pero no es el menos importante porque ese es el acompañante ideal y el que siempre debe estar encima de la mesa y estamos hablando de el agua correcto el número 8 es consumir más agua no tenemos no tiene que ser aburrido tomar agua le podemos añadir frutas berries cúcumbre la pepinillo limón ruedas de naranja para que tenga sabor también si tiene efervescencia lo que es la carbonatación que hay aguas naturales con carbonatación pues le da la sensación que está tomando un refresco por llamarle la sensación de las burbujas y eso pues sería perfecto para acompañarlo con cada comida y sobre todo un vaso de agua antes de cada comida y cada merienda porque eso le va a dar una sensación de llenura o por volumen que puede ayudar a que consuma menos cantidad de alimentos sólidos así que hablamos de la energía entrante hablamos de carbohidratos hablamos de proteínas hablamos de los gustitos hablamos de los combos hablamos del agua pero también viene en la recomendación número 9 y es actívese y es que debemos estar activos también en la época navideña como mencionamos ahorita no es para evitar aumentar de peso pero también poder mantener el peso que comenzamos la época correcto la meta debe ser mantener el peso y lo que yo he observado en mi clínica es que cuando el enfoque es mantener el peso terminan bajando de peso cuando se ponen la meta de rebajar en esta época se sienten tan limitados que hacen todo lo contrario así que los que me conocen saben que la actividad física tiene que ser parte de un plan de alimentación un estilo de vida saludable y pues como bien dicen muchos van a estar de vacaciones y podemos ser físicamente activos en nuestro entorno siguiendo las reglas ya sea con actividades recreativas que nos gusten o con ejercicios programados como sea correr o si usted juega un deporte tenis pero lo importante es que le dedique menos tiempo a las actividades sedentarias y a lo que llamamos el screen time que es el estar pegado a una pantalla muy bien y la recomendación número 10 licenciada que eso también contribuye con el hambre emocional correcto que le recomienda al final del día para mí es importante que disfruten paz y armonía con sus seres queridos con su familia porque el aspecto emocional de sentirnos queridos de querer a otros es importante así que no olvidemos que dentro de todo la salud interna se va a desarrollar se va a ver reflejada en la salud externa así que tenemos que sentirnos bien con nosotros mismos para poderlo proyectar y poder brindarlo a otras personas gracias licenciada y siempre recomendamos que en esta época navideña use su mascarilla desinfecte sus manos mantenga la distancia de seis pies evita aglomeraciones cuide de su familia cuídese cuide usted mismo así que en esta época festiva manténgase en su casa con su núcleo familiar y mira y haga parrandas o reuniones virtuales con su familia siempre agradecido licenciada por la información que nos trae siempre y también queremos mencionar que para este episodio y otros episodios que hemos trabajado para darle 10 a tu salud los puede buscar a través de nuestra página de internet www.firstmedicalpr.com agradecido siempre licenciada que tenga excelente época navideña